Bueno, he estado entrenando muy fuerte estos últimos meses, bueno, este último año en realidad, a pesar de la pandemia y todo, hemos venido esforzándonos un montón y ahorita ya me siento lista para competir, ¿no? No, sí, definitivamente entrenar allá también me sirve bastante porque pude hacer varias competencias como internas, entonces creo que eso me sirvió bastante y ahora he regresado para otra vez, como aclimatarme a los aparatos que tenemos acá, que van a ser los mismos que van a estar en Tokio, entonces, como que el tiempo se dio perfecto, ¿no? Me puedo acostumbrar a niños. En gimnasia, como somos un montón de competidoras, nos reparten en cinco subdivisiones y a mí me tocó la subdivisión tres y en esta subdivisión también está Estados Unidos, entonces voy a estar como que entrenando todos los días previos a la competencia con todo el equipo de Estados Unidos y el día de clasificación también, voy a competir al mismo tiempo que ellos. Sí, voy a estar entrenando ahí con ella y competiendo con ella, entonces sí, a mí también me emociona y me da un poco de nervios al mismo tiempo, pero nada, ¿no? Son cosas que se dan y en verdad en Río, también me tocó estar con Estados Unidos, sí, entonces, bueno, creo que en miga, porque creo que es en el aparato donde tengo ahorita mejor dificultad, entonces es donde tendría opción a sacar un muy buen puntaje, solo tengo que como controlar mis nervios y poder hacer, competir como no, o sea, competir la rutina que hago en ese entrenamiento. Tiso, barra y salto también muy bien, he estado entrenando muy fuerte para mejorar mi nivel de dificultad en todos los aparatos y mi nivel de posición también, entonces espero que en todos los aparatos haya mejor puntaje.